Hola que tal amigos, yo soy Daniel Hernández y les traigo un tutorial más de trompeta, en esta ocasión les traigo la canción de Que Onda Perdida de Jerry Coronel, es pues con el arreglo original porque la grabó también Grupo Firme apenas hace recientemente pero yo les voy a pasar el tutorial con Jerry Coronel, él se aprecia un poco más la música porque es en estudio y bueno comenzamos, la canción está en tono de Mi Mayor, trae Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido y Re sostenido Re sostenido, ok y comenzamos Fa Fa Si Si La Sol La Sol 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 La Sol La Sol La Sol Sol La Sol Mi Una vez más Fa Fa Si Si La Sol La Sol 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 La Sol La Sol La Sol Sol La Sol Mi soll sí sólo son son fin o sin Sol, la, sol, fa Sol, 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 fa, mi, fa Sol, la, sol, la, sol, fa Sol, 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 fa, mi, fa Sol, la, sol, la, sol, fa Ok, esa es la entrada Y vamos con el primer adorno Sol, 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 la, sol Si, la, sol, la Si, si, la, sol, la, sol, sol Sol, 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 la, sol Si, la, sol, la Si, si, la, sol, la, sol, sol Mi, sol, fa, mi, 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 re Mi, sol, fa, mi, 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 re Mi, sol, fa, mi, 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 re Fa, fa, so, la, sol, la, sol, la Do, si Fa, fa, so, la, sol, la dos y mi la la si la sol la sol mi la la si la sol la sol mi la la si la sol la sol mi la sol la sol fa mi fa la sol mi fa mi. La, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi Re, Mi, Fa, Mi, Re, 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 Fa, Mi Re, Mi, Fa, Mi, Re, 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 Fa, Mi La, Sol, La, La, Do, Si Ok y una vez más arriba Fa, Fa, Si, Si, La, Sol, La, Sol Sol, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, Sol, La, Sol, Mi Sol, sol, solfa, mi, fa, sol, la, sol, la, sol, fa, sol, sol, solfa, mi, fa, sol, La sol, la sol, fa. Mi, la, la, si, la sol, la sol. Mi, la, la, si, la sol, la sol. La, sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, sol, mi, fa, mi, fa, mi, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, mi, fa, 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 mi, fa Re, Re, Fa, Mi, La, Sol, La, La, Do, Si. Ok. Y ya nada más en el final, ¿qué hacemos? Sol, Fa, Mi. Sol, Fa, Mi. Ok. Bueno, nosotros lo hacemos de piano fuerte. Ok. Sol, Fa, Mi. Y bueno, esa es toda la canción, amigos. Espero y les sirva este pequeño tutorial. No olviden suscribirse. Compartan mis videos ahí para llegar a más gente. Y muchas gracias a los que están siempre al pendiente aquí. Seguimos a la orden, viejones. Ánimo, saludos.